Tras casi una semana que fuera decretado el estado de excepción en estas localidades y luego de que el legislativo avalara las medidas, las autoridades han iniciado un despliegue para garantizar la seguridad y restablecimiento del orden en la zona. Estamos moviendo recursos logísticos para la manutención de aproximadamente 1.500 hombres. Se están desarrollando procesos en materia de prevención, en materia de operatividad y en materia de investigación criminal. Entre tanto, el vicepresidente de Guatemala, Jafet Cabrera, dijo que recuperar la gobernabilidad en esos municipios es el primer objetivo del estado de sitio, para luego poner en marcha una estrategia de apoyo a las comunidades para su desarrollo.